muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que bueno pues se ha estrenado el séptimo capítulo sino que voy a ser penúltimo capítulo de esta serie que estamos teniendo en diner plus que bueno pues es percy jackson y debo decir que en este capítulo sí que es verdad que tenía las expectativas muy altas que de todos los capítulos que hemos ido viendo a lo largo de esta temporada era el que más ganas tiene de ver no ya que bueno las expectativas por el mero hecho de que ya sabemos que vamos a llegar a ese punto de que iban al inframundo para rescatar a su madre entonces claro yo ahí pues digo espero mucho porque el inframundo es verdad que es algo que me encanta muchísimo no pues hay del mundo la mitología de grega y romana no quizás aunque bueno pues que los romanos prácticamente cogieron toda la mitología griega no y todo pues así griego y bueno pues lo hicieron a su a su estilo no por así decirlo entonces cada igual vamos a ver el hades vamos a ver el inframundo vamos a ver a caronte no pues ahí vamos a ver a al cancerbero el lago estigia y todo eso y tal y yo digo bueno pues a ver qué estética le han dado a ver qué es lo que nos vamos a contar ahí las almas en pena los castigos y todo eso así un poco no hay el tema del tártaro no el tártaro que sí que se va a mencionar vemos que es ese agujero enorme no que aparece que casi cae pues en él pues tanto grover como persi jackson y bueno pues te voy a decir que a ver en algunas escenas y me ha gustado un poco la estética que le han dado no pues ese muro enorme que vemos ahí bueno pues para aparentar ese inframundo no lo vemos que aparece cancerbero que cancerbero sí que verdad que no me ha gustado absolutamente nada que le han dado un toque ahí que dices tu madre mía así que no sé si me va a comer este perro de tres cabezas o se va a poner a jugar conmigo a que le lance el palo porque de verdad incluso hasta el perro de tres cabezas de harry potter me parece más bestia no que este porque cáncer pero quieras o no aunque bueno esto es de sea una adaptación de una novela de unas novelas infantiles no en ese sentido bueno pues para adolescentes no una novela juvenil que bueno pues esos protagonistas son adolescentes y todo eso bueno pues a pesar de eso yo considero que hay personajes y que hay cosas que tampoco las puedes endulzar tanto no como es el caso de cancerbero porque es que vamos en ningún momento he sentido ese miedo he sentido ese terror y ese sentido es decir dios pedazo bicho me ha flipado muchísimo el diseño simplemente han cogido la raza de un perro no le ha puesto tres cabezas ahí y ya está sin más entonces si me gusta que tuviera un aspecto más de fantasía no como vimos por ejemplo en la quimera la quimera así que voy a decir que el diseño me pareció precioso impresionante me gustó muchísimo no y también el apartado visual así que para que visualmente dentro lo que cabe se ve bastante bien no pues toda la persecución de cancerbero todos esos momentos así incluso trazando ese toque de terror no hay esa neblina que de repente te aparece el pego de la nada y todo eso no sientes hay un poco pues a lo mejor esa esa tensión no de saber que está ahí pero que no lo ves no pero poco más luego ya le danza a la pelota a la pelota y se pone a jugar con la pelota como que bueno pues vale pues cancerbero sin más no y caronte pues eso lo vemos ahí ese aspecto ahí de un viejo ahí que no sé me gustó más por ejemplo el diseño que se vio en furia de titanes por ejemplo no que ayer me esperaba algo así con el agostigia algo más lúgubre algo más chungo más perturbador todo no el tema de los castigos que yo que se podría aparecer por ahí sí sí fuego podría aparecer cualquier otro ahí que es levantando la piedra que ser otro castigado ahí prometido que esté comiéndole el cuervo luego los intestinos y todo eso que yo sé que es todo muy turbio muy chungo no para para ser una novela juvenil pero es que es eso me ha falta más falta no un toque un poco más grotesco no en ese sentido porque quieras uno al final es helados no incluso los vemos esa cena que llegan ellos ya hay una cola enorme de almas perdidas de almas muertas para entrar ahí en el inframundo te lo ves colando así como que le dan un toque pues de comedia no un poco así pues de risa en esa situación que en ese momento yo creo que no debería de ser no porque estamos en el infierno el infierno lo siento pero comedia no puede no casa no con ese estilo así que no se me queda doy a medias tintas en que doy la cosa que que ni fun y fight que era lo que más ganas tiene de ver no pasa el inframundo porque me llama estéticamente muchísimo la atención no hay para ver el tema pues de los diseños no todo ese arte conceptual y todo ese diseño pues para los personajes no que bueno pues que componen a ese inframundo aquí también acabamos descubriendo no que bueno pues que persilla son tiene el rayo no que lo tiene en la mochila y bueno pues por lo que se da a entender no parece ser que ares está compinchado no pues con el verdadero bueno pues cerebro no de esta operación de del ladrón de rayo de zeus para probarlo y bueno pues parece ser que ares se lo metió en una mochila cuando bueno pues cuando les ayudó a escapar de 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 allí se pensaban que ares está compinchado con haces no que bueno pues eso ha de ya sabemos que bueno pues como que está un poco celoso deseo porque es el dios del del cielo luego pues poseyón es el dios del mar y todo eso ya se quedó pues con el mundo de los muertos entonces pues se pensaban que porque tenía envidia y todo eso pues habían hecho toda esa treta para que de esa forma ares consiguiera meter el rayo pues a persilla son y de esa forma persilla son llegar al inframundo pero claro de qué modo consigues tú que persilla son llegar al inframundo pues haciendo que bueno pues creer que su madre está ahí y que la puede recuperar cosa que lo que intenta hacer en ese momento luego también vamos a la vez por medio que sí que gana un punto de las almas el castillo de unas almas no que bueno pues como que están arrepentidas de algo no seguir se acaban cumpliendo pues casi como en árboles no y están ahí vemos que a la vez también le acaba sucediendo eso como que se arrepiente de algo pero no sabemos de qué se ha quedado la cuesta un poco ahí en el aire veremos a ver si en el presente capítulo acaban comentando algo de eso de lo que le ha sucedido que o qué pasa con con la nave pero bueno aquí ya finalmente ya sabemos que lo que sucede aquí que el cronos está detrás de todo esto ya sabes que el crono bueno pues fue destrozado en miles de pedazos ahí después que bueno pues que que se comiera a devorar a sus hijos no y todo eso ahí fue cuando finalmente pues se consiguió pues salvar a todos sus hermanos ya salvar todos y proclamarse pues el dios el dios de los dioses no el dios del cielo el dios del olimpo y el dios de absolutamente todo entonces cada pues quiere venganza no evidentemente entonces cada pues ha conseguido convencer a ares y bueno pues van a intentar ahí pues ahí entre los dos a ver que lo que acaba sucediendo que vemos esa escena final donde vemos que persian acaba pues utilizando las las perlas esas acaban huyendo ya han llegado a un lugar que bueno pues que aparece a ares con un pedazo de espadón enorme que flipas tú no que parece una claymore no una espada y de estas estilo escocesa o así de un mandoble no pues ahí que eso será pues metro 30 metros 50 o así de espadón y cada cosa que tampoco me gusta mucho es el diseño de la espada que tiene aquí persi jackson me parece un poco fea la de la película así que decir que tiene un diseño más bonito no más así de fantasía y todo eso que la peso un poco más compacta ahora de presentar batalla no pero es que está así tan pequeñita así tan poca cosa que te lo ves que le da el boli que no termina de ser un modo que con un cliffhanger así no un modo así épico así que parece que bueno pues parece que se van a leer estos aquí un poco a hostia no aquí a espadazos y que bueno pues te lo ves que le da el boli saca la espada y te dices cada vez en una espadita así a enfrentarte a un tío que te saca no sé cuántas cabezas y que tiene una espada de metro y medio no es como que claro que sí sí que lo vas a conseguir tu máquina así sí como lo consiga aquí yo que es el evidente pues sido no hago así no algo más compacto algo más que puedan presentar la batalla no sé lo que va a pasar de persilla son en este en este momento lo que sí quiero decir que me ha parecido muy muy interesante y muy bien estos flashback que hemos tenido así del pasado y eso que hemos tenido aquí ya la aparición del dios Hades y también del dios Posidón finalmente hemos podido ver físicamente no pues quién es el padre de persilla son y bueno nos han dejado a Zeus seguramente para el capítulo final no para ese final y veremos a ver qué acaba sucediendo con Zeus con cronos y con todo eso y debo decir que sí que me ha parecido muy interesante ver todo lo de la madre y ver bueno pues cómo le cuenta lo que está sucediendo a persilla son se cuenta ya Posidón y la voz que me va a hacer muy interesante el hecho de que claro ella quiere contar de toda la verdad a persi porque tenemos que entender que persilla son no entiende qué le sucede el dibujo un unicornio no un pegaso pero claro que él ve cosas que cualquier persona no puede llegar a ver entonces claro lo tachan de loco él sabe que sucede algo pero no entiende el por qué ve que suman intenta llevarlo a un centro ahí especializado para gente con problemas o algo así y que no lo quieren aceptar tampoco entonces causó una situación muy complicada para el niño porque no entiende qué está sucediendo porque le suceden cosas que al resto de personas no entonces claro ahí es donde entra la madre no y donde entro yo también pensando diciendo es que claro él tiene que saber quién es su padre el porque tiene esos poderes porque tiene esas habilidades porque ve cosas que el resto del mundo no puede ver tiene que entender lo especial que es y luego diferente que es del resto del mundo porque eso le va a causar un daño psicológico enorme porque él está perdido él está en un momento que no entiende absolutamente nada no sabe ni quién es ni por qué está sucediendo ni por qué su madre lo quiere dejar en un centro ni nada y eso se lo reprocha la madre pues a Poseidón dice es que él tiene que saber quién es necesita ayuda no necesita saber por qué le está sucediendo todo esto entender quién es entender su naturaleza entender todo porque es que si no va a ser un caos y va a ser un desastre y puede acabar bastante mal no psicológicamente le puede hacer muchos problemas y bueno pues vemos que Poseidón lo que intenta es que pase totalmente desapercibido quiere que no se note su presencia y de esa forma no atraiga pues a monstruos no traiga a los dioses no traiga a su hermano y todo eso intenta pues tenerlo en una burbuja no intenta tenerlo así escondido pero claro todo eso de cara a un futuro le va a afectar incluso la madre que lo quiere llevar al campamento de los mestizos no pero claro él sabe que se viene una se viene algo va a suceder algo y que no que prefiere que no esté ahí por si pudiera morir o lo que sea tal y quiere que tenga este oculto no ha posado a ojos de todo el mundo ese de los dioses la verdad que algo bastante hecho muy complicado pero sí quiero decir que de todo el capítulo sólo que al final me ha acabado gustando más me parece muy interesante esos conflictos morales no y esos conflictos pues hay que le puede afectar por este cara a un futuro no al desarrollo de ese niño la verdad que todo muy interesante desde su punto de vista de la psicología no hay de todos esos problemas la verdad que bastante bastante guay esa cena así que bueno pues ya sólo queda un capítulo veremos a ver cómo se desenlaza a toda esta situación que se está poniendo y yo lo he dicho pues no es una serie que me está encantado que me está pareciendo maravillosa pero hay algunas cosas que sí que me gustan hay otras que no me parecen tantas y me hace entretenida pero tampoco es para tanto sinceramente tampoco me parece ahí de lo mejor pero al fin y acabo pues está bastante bien es entretenida es interesante curiosa con el tema de de los dios y todos es bueno pues veremos a ver cómo termina esta temporada que termina con ese capítulo espero que pasen cosas guay aunque podamos ver a crono que pase que hayan criaturas que haya un poco más de acción en ese sentido no que haya algo de pelea o que veamos utilizar poderes no que tengan así esas habilidades pues de dioses y todo eso no sé pero un final interesante no un final pues un poco apoteósico no en ese sentido que resalte no de lo que ha sido el resto de capítulos así que veremos a ver qué nos encontramos así que bueno un poco más toqueña de ya sabéis tiene cajada de comentar bajando a vosotros que os ha parecido este séptimo capítulo os ha gustado nos ha gustado es para hoy más es para hoy menos que os está pareciendo lo que lo que llevamos de serie os está gustando nos está gustando os gustó más la película por ejemplo a mí sí que verdad que me parece más interesante y se está desarrollando muchísimo mejor todo con esta serie que con las películas no sigue verdad que yo no me he leído los libros así que no sé el producto original pero sí que tengo una compañera de trabajo que sí que se los ha leído todos y que dice que bueno pues que la serie prácticamente lo mismo que que la que los libros que realmente tampoco hay mucho más de dónde sacar que es lo que hay que en ese sentido como adaptación sí que está muy bien porque es tal cual se ve más o menos en los vídeos en los libros aunque haya cambiado alguna otra cosilla y bueno que si os ha gustado este vídeo ya sabéis de dejarse un muy buen like que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tiene opción de suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en esta ocasión bueno pues la aplicación de diner plus y la serie de persi jackson así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe y y y y y y